Muy buenas, gresitos y gresitas, estamos aquí en otra partidita de LOL Y bueno, vamos a darle callita, que la verdad es que ahora ya hacía algunos días que no subía nada Entonces vamos a ordenar esto, somos Malphite, tenemos una Diana Jungla Creo que va a ir a D, ¿no? A ver Bueno, ni idea, ir a medio híbrido Nos vamos a enfrentar a una Riven, así que estoy pensando que pillarme Me voy a pillar lo que se está pillando mucho, que es esto de aquí Para, sobre todo, contra... Vale, esperad, a ver, ahora os explico todo Vale, a ver, nos vamos a enfrentar contra una Riven, ¿vale? Entonces tenemos Diana, Zed, Eadol, Real y Thresh Y luego tenemos a una Janna, que la verdad es que creo que Janna también está fuertecilla Una Jhin, que la verdad es que con el último la vamos a machacar bastante Un Kasadin, Lee Sin y Riven Ahora se está jugando mucho con el Ignite porque el Teleport lo ha nerfeado un poquito Pero no sé, por ejemplo, en personajes así defensivos que te pueden echar de la línea Prefiero el Teleport Entonces nos hemos pillado un poco de maestría, eso sí, bastante... Puesto en plan todo, en plan AP y armadura Entonces que si me llegara a tocar un AP en medio me hubiera cagado bastante Entonces también tenemos esto, lo de la tenaza mortal porque vamos a ir recuperando vida Y contra Riven, no sé si subirme un poquito la Q al principio Pero como me vendrá seguramente a saco, quizá me pillo la E para farmear un poquito Luego ya seguramente la E, la WV Y luego pues bueno, ya sabemos, ya sabemos, iremos bastante tanques Que la verdad es que ahora Malphite se está jugando bastante Vale, ahí, ahí La verdad es que buenos tradeos Vale, ahí Sobre todo cuando nos pegamos tenemos que activar esto porque hace daño Vale, lo bueno es que también nosotros nos curamos Así que bueno, vamos jodito Luego, os quería decir un par de cosillas La primera es que, bueno, perdonad por estos días que la verdad es que no he estado subiendo vídeos Pero bueno, he estado bastante ocupado, o sea, imaginaros llegar, bueno, es lo que ha pasado O sea, llegar cada día prácticamente a las 8 de la noche Y pues bueno, la verdad es que entre universidad, trabajos y todo y cosas así La verdad es que no he tenido prácticamente tiempo de nada Tiene Ignite, así que tampoco me voy a flipar mucho, ¿vale? Que para eso, ella es una Riven y yo soy un taque Aunque Un choricito Tampoco no lo... No le voy a decir que no Vale Tenemos que tener cuidado porque si nos pegamos, ya os digo, mucho rato Tiene el Ignite Y con eso nos va a ganar, sí o sí Vale Vale Vamos a zonerlo un poquí... Ay, casi Vale, vale Les digo, siempre me puedo ir y volver a base Pillarme una armadura de esas De... No, cabrón Cabrón Qué cabrón, tío No me lo esperaba para nada Vale Esto y esto Eh... Shep Rivenflash Eh... Tal y como estamos creo que me voy a subir la A Porque me voy a pillar la armadura un poquito de principio Así que Realmente podría haber estirado aquí Porque ahora no... Es la costumbre Ahora Si la tiras a la torre No se reduce el CD Vale Vale Tú te vas a tener que ir a base Y yo acabo de volver Vale 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 Y nos vamos para base Y la línea Si creo Si creo Me va a quedar fuseada para mí Y me va a quedar perfecta Nos vamos a pillar Esto de aquí Y nos vamos Les digo, pillamos un poquito de maná Oh, ahí Buena, buena, buena La verdad es que Es real es otro que quiero traer aquí O no sé si estoy entre Es real y Corki Seguramente es real Porque Corki yo lo traje Con la quince Quiero hacer como un pequeño duelo de builds En plan de... Hay varios Es real Se están jugando, ¿vale? Uno es pillándote la lágrima Que la verdad es que Mucha gente no se lo pilla Pero a mí me gusta bastante Luego otro es pillándote El drag A ver si Este ítem De primeras Y el último es pillándote De primeras La quince Pero bueno Diecinueve veintitrés Bastante bien No, ignite, ¿no? Vale Como veis Es riven Y nos revienta Pero bueno Vale, vamos a poner Los guardes Aquí Ahora con un poquito Más de calma Choricillo Vale Ahí se ha flipado Ya es, tío Nos subimos la E Justamente por eso Porque nos vamos a hacer armadura Y la E Escala con armadura Normalmente los Los estos ¿Cómo se llaman? Los malfite Se suben Normalmente La Q Vale Para hacer daño Daño y tal Pero es que Siendo Riven un melee Y tal Y luego que con la Q Tampoco no le vamos a robar Mucha velocidad Prefiero subir con la E Porque realmente Nos vamos a pillar armadura Por eso ¿Vale? Por el simple hecho Me voy a pillar solamente Esto De primeras Si le vamos a joder Aún más Veamos esto Y No sé Espearme esto Porque contra la Jinx La verdad es que creo Que me irá bastante bien Tendré un poquito De CDR Y todo eso Pues no sé Luego otra cosita O sea otra cosita Ahora que me acuerdo Tío Para Bueno Solamente para todos Lo vais a Todos aquellos que miráis Los vídeos del LOL Tengo bastantes partidas Grabadas Pero no las tengo Comentadas ¿Vale? Entonces Os quería preguntar Si queréis que Las hubiera Son partidas Bastante buenas Por no decir Muy buenas ¿Vale? Muy buenas Entonces Pero el problema Es que son partidas Que yo grabo Mientras Pues No sé Típico eso Que estás pasando El rato Y pues grabas Y ya está Entonces Me pongo la música Y todo eso Entonces realmente No estarán comentadas Ahora Porque ella Se cubre la Q Vale Tomar por saco Podría que tenga Esto Ya está Eso es que tenía la R En Smartcast Porque Grabé Ayer por la noche Una partida Con Xerath Y bueno Pues se me quedaron Las de esto Ya os digo Malphite Ahora Ahora Por ahora Yo lo encuentro Muy buen campeón ¿Vale? Por todo Porque Realmente Los O sea Todo el mundo Es en plan Se pilla mucho daño Y Malphite Es todo lo contrario Se pilla Mucho Se pilla mucha armadura ¿Vale? Entonces Realmente Lo contrarrestas muchísimo Vamos a pillarnos Aún más armadura De momento Tal y como estamos Vamos bien Vamos a pillarnos Las boticas Y perfecto Riven yo os digo Empieza a estar jodida En bot no podemos ir Porque no tenemos telepon Ni ulti Pero bueno A ver 2-1 Vale Vale De momento vamos Vamos bien Vamos bien Por lo que os comentaba La verdad es que tengo partidas Bastante buenas Con diferentes personajes Que me gustaría traerlos ¿Vale? Incluso hay algún trolete Que la verdad es que sale muy bien Y bueno La verdad es que quería subirlas Y os quería preguntar ¿Vale? Ahora Mira lo que les ha sacado Subiéndome la E Vamos a hacerlo así No tío Justamente A ese no lo tenéis que pegar Vale El choricillo este Que es la Q Que es como lo llaman Mucha gente ¿Lol? Ha ido súper rápido Tío A ver Creo que me van a hacer algún No Vale Hola Vale Todo bien No me han hecho nada No me han sacado nada Solamente Bueno Me voy a tirar teleporo Así que tampoco No me pasa No me importa Y como veo Que el este Va bastante bien Me voy a pillar también Un poquito de resistencia mágica ¿Vale? No puedo Sí, perfecto Vale Vamos a tirar Sí Sí, sí Voy a tirar teleporo A ver si la Estaba calculando A ver si la mataría Pero creo que no Si realmente me esperase Un poquito más Vale Se ha ido a base Vamos a hacer push Si queréis Vale, pues no Se piran Es que no sé A qué han subido Si realmente Riven se acaba de ir Pero bueno Vale Es que ahí la has liado Un poquito Compañeros Pues bueno Pues Que me O sea no Creo que se está Por quinta vez Comentando eso Lo de las partidas Pero bueno Seguramente Ya ha comentado Alguna gente Y ya me ha comentado Que sí Que les gustaría Verlas Y pues bueno Ya os digo La verdad es que Hay alguna Que os vais a rayar Un poquito Vale ¿Qué más? Bueno Tenía una pequeña lista Ahí mentalmente Pensada que era Era eso Lo de Lo de los A ver si Vale Mentalmente un poco así De las cosas Que quería decir Vale Echamos un poquito De línea Vale Es que una diana En la jungla Yo no Tengo mis dudas Vale a ver Cabrona Creo que me voy a pillar Un poquito El brillo Para el CDR Me voy a tirar A dignite Vale Vale Perfecto Vale También venía este Por eso Esperen Ya he hecho bien No girarme La verdad es que sí Vale Perfecto Vamos a pillar Un poquito De maná Maná Y bueno Es que estoy pensando Ahora Porque el brillo La verdad es que me daría Bastante daño Para intentar Contrarrestar A la A todos En general Pero también Tal y como La partida No sé No sé Porque hay Zings 3-1 ya Uff Ahí pupita El Z en medio Lo están cambiando Bastante A ver Vamos a decir Que top Estoy bien Si quiere Que ayude A mí Vale Vale Ahí Ahí Un poquito Vale Vamos a poner Un pequeño ward Un poquito Más para abajo Vale Vale Aquí tenían Un ward Voy a poner Asking Porque no me fiere Un pelo Vale A ver Riven Vale Uff Quizás le tendría Que haber tirado Ulti Estoy pensando En dividarlo Está un poquito Un poquito Más de oleado Ahora 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 ¡Lol! Qué cabrón Te fuken Oh Cómo me la he liado Ahí con el flash Estaba ahí Apuradito Ecusadito Vale Vale Va a venir A top Seguramente Qué pesado Que eres Casadine Hijo mío ¿Te crees que me vas a matar? Si te he visto Estás aquí Está ahí Segurísimo Ah no Mira Está aquí Lol Vale A ver Si queremos Vamos a humillar A Riven Nos pillamos esto Voy a hacerlo bien Vale Voy a hacerlo bien Voy a pillarme esto ¿Tú qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tocando de mi torre ¿Qué haces? Que te reviento A pringao A pringao Y con uno contra dos Me matas Uff ¿De qué le he ido? Ala Los dos calentitos Pa casa Vale Estará por ahí Y tampoco No me quiero fiar mucho Me gustaría poner el guard Pero no me fío Entonces seguramente Quizás deje A ver si Vale Perfecto Ahora ya está Vale Vale A ver Depende de como Es que el casadito La gastro Strong My English My English is Well Vale a ver El Ala Tomas por saco Venga Otro más Otro para la saca Uff Que miedo Que miedo me da Están todos en bot Pero yo no tengo CP Vale a ver Vamos de aquí Vamos de aquí Vale a ver Nos vamos Me voy a pillar El El este Esto de aquí Porque Casa Ya va Bastante Fuertecillo Y Lysings Y todo Y creo que voy a empezar A tener que tanquear Vale Entonces nos pillamos esto Incluso hay muchos Malfites Que se pillan Full 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 Tanque Y ya está Vale Tú lo que vas a tener que hacer Es tirar ulti Tengo que enganchar a estos dos tipos Y a partir de aquí Ya está El único problema Ya os digo Va a ser eso A ver si puedo ir Para abajo Oh Bueno Bueno Vale La diana Pues bueno A ver Que hace Como no lo matas Como no lo mates Madre mía Con la diana Madre Mía Madre mía Madre mía Aquí tengo un amigo Que Hubiera dicho Desinstalar el lol Pero no No es plan de poner eso Pero bueno Madre no viene A ver si puedo tirar Es que Quiero tirarle a la torre Y a partir de ahí Ya me empezaré A mover un poquito más Pero bueno Es que la diana Esa no En fin No me pierde un pelo Pero a ver Que tal Ala El otro 4-5 Vamos Escopeta de feria Pim pam ¿Ves? Lo que os decía Se pillan Bueno Lágrima y luego lo otro No sé si lo ha hecho Un poquito al revés Pero bueno Nosotros aquí Patapum Es gracioso Porque se ha pillado Armadura Se ha pillado Una Riven Armadura Ojo Madre mía Quiero tirarle a la torre Porque es que Si me voy Ya Tirará la torre Y todo Es que encima Con la pasiva Es que ni me quitas La pasiva Tío Estaba pensando En diviarla Pero no No va a ser buena idea Vamos a tirar atrás Y ahora vais a ver Qué pasará Ahora Va a tener que hacer push Porque ya le va La hiper mega oleada Y le vamos a joder Jujuy Ahora ¿Qué vas a hacer? Vale A llamar Seguramente A todos sus amiguitos Así que Como no me tiene un pelo Vale Perfecto Voy a dejar Que se haga push La oleada Entonces ahora Le estoy dejando Farmear estos Pero Tú a este Ya ni te acercas Y si te acercas Pues pasa eso A ver si vuelves Y como ahora Por ejemplo Te acabas de ir Porque yo lo sé Porque soy un mago Te voy a tirar la torre Cabrón No te has ido Ahora Es worth it Worth it Ya está No hace falta ni tirar Flash Ni nada Porque se nos va a escapar Entonces Mira Le hemos gastado todo Y nosotros Hemos gastado el ulti Ya está Es que ya está O sea Tampoco no hace falta nada Mucha gente allí Lo que se ve Muchos fallos En ligas bajas Y todo Es que allí La gente se tira Flash y todo En plan Que no puedo Para empezar No tenía maná Vale Y para acabar Es que no hace falta Es que no hace falta O sea Yo le he quitado El flash Ahora yo sé Que ella No tiene flash Entonces La próxima vez Que nos encontremos Yo la voy a reventar Tan fácil como eso ¿Ves? Ahora top Ya está ganado Ahora Acaba de salir Un malfite 4-1 de la línea ¿Vale? Con 150 minions Que la verdad es que Para ser un malfite No está nada mal ¿Vale? Así que mira Ahora Con toda la tranquilidad Del mundo A ver ¿Qué vas a hacer? Ahora Ya está Venga Como no te muevas Estás muerta A ver A ver A ver A ver A ver Pequeña Riven ¿Qué va a hacer? Pues moverse Es que no puede hacer nada Vamos a ver Si No voy a llegar No, no voy a llegar Pero donde sí que voy a llegar Va a ser a cazar Al otro Ah no El cazadino ¿En serio? ¿En serio? Deo ¡Vamos! 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 ¡El puto tanque, Dios! Pues estoy para hacerme una trinidad, eh. Antes he jugado muchísimo. Se hacía de primer item de outplay y real. Les he hecho un puto outplay, pero flipante. Aunque no sé... Ahora tengo la decisión, porque si me hago una trinidad haría mucho más daño, pero luego los otros dos serían ítems tanques. A ver si puedo llegar. 6, 5, 4, 3... ¡Venga! ¡Vamos a tirar esta mierda! ¡Venga! 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 Bueno, pues mira, nos llevamos a uno. ¡Oh! ¡Madre mía! A ver, lo vamos a decir, ehhh, más R, ETH, más R, DIANA, anti G, a ver, hay un bad today, tienes un mal día, joder, porque nos metemos ahí entre cuatro, tío, vaya locura, te lo cargas, vale, buena, 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 ahí me gusta, good job, good job, ahí, well played, vale, ahí, venga va, venga, venga va, no hay miedo va, no hay dolor, vale, 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 me lo está oliendo, pero flipante, vamos a ir al top, ehhh, sí, huevo, voy a decir que solamente los va a baitear, venga va. Qué cabrón. Bueno, no flash, a ver si, bueno, pues nada, que se suicide, no voy a perder el tiempo, pero bueno, con todo este farm aquí, ni de coño lo voy a perder, pero para matar a ese, sí, vale, buena, ahí me gusta, LOL, ¿en serio se ha salvado? Madre mía, a ver, ¿cuánto nos queda? 1500. 500. ¡Hula! En vez de la trinidad me podría haber pillado un Guinsoo. Ah, bueno, no pasa nada. Bueno, depende, 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 si la partida va muy bien, quizá me lo pienso, que el Guinsoo ahora está OP. ¿Y si nos vendemos esto y pillamos un Guinsoo? Me estoy planteando muy seriosamente, eh. Y el brillo nos lo pillamos para el... Y el brillo nos... y bueno, vendemos el bacteriófago. A ver si pillo esto. A ver si está. Wow, qué bonito. No te vas a tirar, ¿no? Compañero, a ver. Tú, tú, la R. No podía tirar la R, tío. ¿En serio? Eh... Bueno, da igual, tío. Madre mía, con la Diana. Voy a pillar la Guinsoo. Porque tal y como está el meta ahora, es el objeto más roto que hay. Y esto nos lo vamos a pillar por esto. Y... Esto. Perfecto. Vale. Muerto. Perfecto. Eh... Es que que pusieron que defiendan el varón, pero no hagan el panoli por ahí, tío. Me pongo un guard. Me pongo un guard. Guard. Me pongo un guard a lo que nos va. No, ¿eh? No. No, no. No. Venga Encima, encima ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Que se lo ha llevado? Puta, yo no Tienes hasta los pelotas ¡Cabrones! Me vuelvo loco Vale, mátalo Venga, push, venga Un poquito de push Vete, vete, vete Como te venga al casa Es que, es que Ojalá te mate O sea, me te mate por el puñetero guard, tío Bien, top Un enfrentamiento muy duro Ala, muerto Un enfrentamiento muy... Se acabó Muerto GG, easy We're playing Venga, a ver Pero de real No lo sé Se vuelve un poco loco Y la... Que asqueroso, tío Que es la llana, tío Oh Tengo unas ganas de matarla Encima tiene un puñetero me high Vale, a ver Seguramente nos vamos a pillar Estas botas Vale, hop Porque nos van a reducir el flash Para poder engagear Y hacer engage O como que le queréis llamar O para meternos entre medio de 5, tíos Y nos va a reducir un poco el... El CDR del este Del teleport CDR tenemos 40 Así que perfecto Vamos a hacer esto Vale Venga, perfecto Yo voy a ir a bot Bueno Me voy a quedar aquí ¡Hala! Ahí te pudras ¡Hala! Surmurai todos Baron Free Mega Diana Fast Come on Te juro que como nos lo robe Vale, no ¿Me he llevado yo? Ah, vale Vale, a ver Inso Eh, va Vale Vale Vale, para bot Ya va ese Es que Es que No tengo guarda Así que Tírate Tírate, tírate, tírate 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 Es que Es que No se nos están tirando Todo A ver Grup No es muy complicado No es muy complicado, tío Que pesada la puta Llana A ver Lul ¿Habéis visto el círculo? Esto es porque Metieron esto A la nueva pasiva Y Lo que hace es Crearte un cap volado Mira, espera Y vamos a pillarnos Salir como están las cosas Esto No, espera Me voy a pillar esto Y esto Vale, perfecto Vale, a ver Sí Me voy a pillar lo que he hecho Eh Lo que os digo Esto Vale Lo cambiaron Vale Y ahora lo que hace es Eh Del escudo O sea El El rango De la bolita Depende de De tu armadura Entonces Cuanta más armadura tengas Más Más grande es el circulito A ver Tengo TP Un ward Venga, la he fleado Tu puta madre Era mía Era mía Era mía Era mía Era mía La tenía hasta los pelotas Venga Buena Por fin Good Job Yo con la Ginso Con la Ginso Con la Ginso Me cargo a todos Con la E Ahí Vamos 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 Uy Vamos Por fin Dios Que ganas tenía Tío Hemos hecho una Perfecta teamfight Quería matar a la puta Ya no quería matarlo Era mía No tuya Zed Al menos Al menos Al menos Nos hemos cargado La Ginso Así que A tomar por saco Con la Ginso Tío Que rota que está Tío Entonces Rápidamente Resumen rápido Perdonad por Estos días Que no he subido Ningún vídeo Así que Bueno Solamente esto Lo subo para el miércoles Lo estoy grabando el martes Pero bueno Es que Mi internet Es súper Rápido Y tarda Dos minutos En subir los vídeos No va En coña Tarda bastante rato Entonces solamente No sé si lo tendréis Quizá por la noche O quizá ya para el miércoles Y lo que os quería comentar Perdonad por esto Decidme en los comentarios Si queréis Los vídeos estos Ya veré Que nombre lo pongo La verdad Son partidas Muy buenas Muy buenas Vale Y nada Que voy a traer más Continuado del LoL Que la verdad es que lo tenía un poquito dejado Y nada más Espero que os haya gustado Y un poquito más Nos vemos Adiós